Hola, buenas tardes, siento que he llegado tarde que he tenido que imprimir unas cosas de última hora y no he podido ir antes, lo siento de verdad, muchas gracias a todos los que estáis aquí, es increíble, es de verdad increíble, no sé cuánto subo un muñol porque no estuvimos allí, pero somos mucho más que en Chiva y esto es de una solidaridad increíble, de verdad, porque que se note que aunque la quiten en Muñol o en Chiva, lo importante es que me la quiten a todos y esto es muy importante, veros aquí de verdad es emocionante. Bueno, voy a intentar resumir y hablar, resumir muy bien porque queremos dejar un poco de tiempo para que la gente se quiera hablar, que diga lo que quiera decir, ¿vale? Han pasado muchas cosas desde que estuvimos aquí la última vez, todo esto empezó por una noticia de prensa donde se anunciaba que iban a quitar la población de Chiva, enseguida una movilización entendida por el PSOE, Iniciativa de Compromiso de Chiva, a la que con los colectivos ciudadanos y políticos y los tres pueblos apoyaron convocando a concentraciones en las tres localidades y en el 18 de febrero Consellería manda entonces la circular donde se explicaba que no, que no era en Chiva, que era en Muñol, ¿vale? Ante esto el Ayuntamiento de Chiva hace un bando donde se dice que la población sigue en Chiva, pero no dice nada de que sigue en en Muñol intentando quizá que la gente no vaya a la concentración, pero aún así la concentración fue un éxito. El 2 de marzo en Muñol el alcalde da una charla donde nos explica cómo ha ido una reunión que ha tenido él en Consellería con el director general de asistencia sanitaria esa misma mañana. Resulta, una curiosidad muy rara, pero bueno, resulta que se le convocó una hora más tarde que al resto de alcaldes. Cosas que pasan, sabemos. Pero sí que es verdad que enseguida el PP comarcal hizo notas de prensa como, por ejemplo, esta. Vale, enseguida estamos en contra de los recortes en sanidad de la comarca y muy mal al Ayuntamiento de Puñol habernos ido a la reunión. Fue una hora más tarde porque la persona había convocado. Y dicen en este comunicado que aplauden la actitud del Ayuntamiento de Chiva que antes de crear un conflicto social y ponerse detrás de la bancada con el Ayuntamiento de Puñol se ha reunido con la Consellería de Sanidad y ha llegado a un rápido acuerdo que ha evitado la reducción del servicio de ambulancia en Chiva. O sea, que es verdad que la iban a quitar en Chiva y gracias al Ayuntamiento de Chiva no se ha eliminado. Y lo voy a llamar mentiroso a la oposición. Son todo un... no sé, luego... es todo muy raro. Bueno, aquí en Cheste, después de todo esto, aquí en Cheste, bueno, en Chiva y en Puñol en todos los pueblos, hemos presentado mociones para que se fueran presentadas, registros de entrada, campañas de adhesión, todo un favor para que cualquier colectivo que sea político o no, dijese. Nosotros tomamos a favor de lo que estáis haciendo, es verdad, esto es una injusticia. Pero resulta que, bueno, ahora voy a leer una lista de las adhesiones, hay falta gente, las mociones... la moción solo se aprobó en Puñol. Ya veremos qué pasa aquí. Aquí no se ha metido a trámite. La Presidencia es Tierra Unida y no se ha metido a trámite. Y los registros de entrada, pues, nos han contestado y bien que se ha contestado que ha sido el de Chiva, no ha apoyado la concentración y nos ha apoyado en ningún momento. Esto fue porque se nos decriminó en un principio que lo contamos con ellos. Entonces hicimos todo lo posible para que pudieran aportar lo que quisieran, que estuvieran aquí, que nos explicasen todo. Pues no ha servido para nada. Y eso que nosotros no hemos culpado a los gobernantes locales de nada de estos recortes. O sea, nosotros en todo momento hemos culpado al señor director general de asistencia sanitaria. Porque somos conscientes de que ellos no tienen la culpa, sino este señor. ¿Vale? Que se oye muy mal con él. El director general de asistencia sanitaria era la consejería de Sanitario. Entre todos. Nosotros buscamos la colaboración de ellos, pero bueno. Esta coordinadora se creó en esa misma charla del Ayuntamiento de Buñol con dos personas de cada pueblo para coordinar acciones entre las tres localidades y el resto de la comarca, pero sobre todo para que se comprometiesen a luchar en bloque y dejarse de partidismos y de historias de que sí ha ido a la reunión. No. ¿Estamos en cuanto a los recortes? ¿Sí? Pues venga. Todos parante. ¿Vale? Sin partidismo ni nada. Esto es lo que hemos intentado desde aquí. Eh... Perdón. Eh... En el PSOE... Ay, perdón. En el PSOE. Perdón. En el PSOE, al final la oposición presentó en el PSOE, presentó una enmienda a una moción que presentó el PP de PSOE, donde se le decía al PSOE. Perdón por las mentiras. Bueno, al final el PSOE presentó una enmienda con las propuestas de nuestra moción y se aprobó. En el PSOE, al final, hubo consenso y se aprobaron eh... los puntos de nuestra moción. Ya veremos a ver qué pasa aquí. Bueno, dicho esto... Ah, bueno, en Buñol ha habido la noticia, pero para mí da igual. Si es que es más... Bueno... Voy a leer un texto, voy a leer un par de textos. Eh... Debemos tomar las riendas. No podemos seguir delegando cada cuatro años nuestra voluntad. No podemos seguir mirándonos el ombligo, esperando que nos resuelvan exclusivamente nuestra papeleta. Se convierte en una obligación moral y ética a tomar partido. Nos ha declarado una guerra. O son ellos o nosotros. O sus intereses o los nuestros. O las leyes los protegen a ellos o a nosotros. O los que recortan o los recortados. A nadie se le escapa que hasta ahora todas las batallas las están ganando ellos. Es nuestra responsabilidad actuar y construir el mundo en el que queremos vivir. No es suficiente con más de infestarse. Hay que proponer alternativas que nacan de la voluntad y de la participación ciudadana. Tenemos que dejar de pensar que estamos solos con nuestros problemas y nuestras circunstancias. Debemos tener lazos de cooperación, solidaridad y lucha. Desde esta coordinadora os animamos a reuniros y formar colectivos que propongan alternativas. No importan los conocimientos, los recursos, el número de personas. Que sea un principio. Lo importante es actuar, organizarse, proponer, estudiar alternativas, cooperar. Como coordinadora comarcal os podemos ayudar a tener lazos entre las localidades, a difundir vuestras causas y ponernos en común, a diseñar campañas. Pero lo que no podemos hacer es dejar que deleguéis de nuevo en esta o cualquier iniciativa. Hay que ponerse manos a la obra o la guerra la van a acabar ganando ellos. Y les habremos dejado a las generaciones futuras un mundo plagado de egoísmos, de jared, inmovilismo y desidia. No os podemos decir que será fácil, pero os aseguramos que valdrá la pena. Porque nadie, ni vosotros mismos, os podrá echar en cara nunca que no lo intentasteis. Dicho esto, voy a leer la lista de adhesiones. Es en orden alfabético. La hemos difundido solo por redes sociales, por falta de recursos. Entonces, estamos seguros de que muchos colectivos deberían estar en esta lista, pero no se han enterado. Y queremos excusarlos. A tener una alianza de Cheste, Ayuntamiento de Buñón, Cheste 15M, Cheste TV, Chiva 15M, Esverso del País Valencià, perdón, me acabo de dejar, Asamblea Buñol 15M, que es la primera, perdón. Esverso del País Valencià, Esquerra Unida Cheste, Esquerra Unida Chiva, Esquerra Alternativa de Buñón, Esverso del País Valencià, Esquerra Unida Buñol, Pala Olla, PSOE Chiva, PSOE Buñol y PSOE Xeste. Ya está ahí, puedo leer. Ah, es que, sí, vale, compromis, perdón, es que esta no estaba actualizada, perdón. Bueno, esta campaña que hemos, los carteles que habéis visto, donde ponía el teléfono, siempre oficiales, datos oficiales, ¿vale?, del señor Guillermo Ferrán, director general, no olvidemos la asistencia sanitaria de la Generalitat, de la Consellería de Sanitar, ha venido inspirada por un colectivo que ha empezado a señalar un poco a los que tienen una responsabilidad en todo esto. Ese colectivo es la plataforma de aceptados por la hipoteca con sus escraches. Y queríamos dar nuestra visión de qué es para nosotros un escrache, ya que hemos hecho una iniciativa parecida, ¿vale?, para que se nos entendiese el porqué lo hacemos. En algún momento de la crisis griega empezó a circular una anécdota que contaba que Papandreu no podía ir a comer con su hija a los restaurantes porque el resto de comensales le insultaban. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta historia hablando de la degradación de la vida política en Grecia. Sin embargo, en las redes sociales, por mail, en conversaciones, la anécdota circulaba como un mito de los de abajo, como un deseo concretado, un asco compartido. Entonces y ahora los medios no lo sabían, pero ya éramos griegos aquí en España. El sábado por la noche leí un tuit de un guionista español que había ido al cine y al principio de la película habían puesto el nuevo anuncio de Bankia. La gente de la sala había aplaudido con hilaridad, gritado o agucheado el anuncio. Gente anónima que no se conoce. En la oscuridad de una sala siente la legitimidad de criticar a vos de su entidad bancaria. La clave es el momento en el que pasa de ser un sentimiento individual para convertirse en un colectivo con tanto sentido como para que en la oscuridad de un cine, sin saber quién tienes al lado, te permitas gritarlo porque sabes que es de sentido común. La pregunta es, ¿cómo se ha construido esa legitimidad? ¿Son solo las prácticas de Bankia, su robo y su expolio en nuestras vidas lo que hace que la gente grite contra ella? La respuesta es no. La legitimidad y el sentido común se construyen abriendo un espacio público de conversación y de sentido donde antes no lo había, desplazando de un límite. El pasado miércoles participé en el scratch en mi rostrojito del autor. El pasado miércoles participé en el scratch en el domicilio de Alberto Ruiz Gallagó en el Madrid. Y lo que más me impresionó, además del escrupuloso cuidado en el desarrollo pacífico del mismo, fueron dos cosas. Uno, que la gente de los parques que nos veía pasar y le explicábamos dónde llevábamos, se nos unía. Recuerdo especialmente a una pareja con dos fríos pequeños que se animaron enseguida. Que los vecinos y vecinas de la zona nos indicaron cuál era la casa. Con una media sonrisa nos decían, allí, allí está, en esta casa, en esa calle. No, aquí no es, es por aquí pasa, pero vive más arriba. A esa altura, a la del suelo, la legitimidad del scratch es absoluta. Digámoslo claro. Los scratch se sostienen no sólo por la indiferencia absolutamente criminal del gobierno ante el problema de la vivienda, sino por medio de desahucios parados, movilizaciones intensísimas, ocupaciones de viviendas, ocupaciones de oficinas bancarias, negociación, diálogo y apertura. Hay escraches y tienen legitimidad porque hay un movimiento que les da sentido. Los relatos paranoicos en torno a acciones descontroladas son intencionados y ridículos. Nada hay más organizado que un scratch. Nadie es más consciente de los límites que no se traspasan que las personas que participan, precisamente porque han adquirido un consenso de lo que sí se van a traspasar. El límite que se traspasa es que lo público y lo privado no son esferas separadas, sino relacionadas. Por eso se va a la puerta de la casa, por eso no se pasa de la puerta. Todos esos detalles hipólicos constituyen la legitimidad y la ética de una práctica. Compararla con cualquier desahucio revela lo evidente. En un desahucio el límite público-privado es precisamente lo que se violenta hasta el final y por la vía de la fuerza. Pero hay algo mucho, muchísimo más importante en un scratch. Algo que ningún político ve porque solo son capaces de mirarse a sí mismos. Un scratch es una acción en la que las personas afectadas se organizan, se visibilizan y se sienten arropadas y acompañadas por otras personas. Los scratch son también la expresión de un afecto, de un grupo que se cuida y se acompaña. Son un mecanismo contra la individualidad, es decir, son un mecanismo contra la desesperación. Son nuestro ir a papá en reo y el chame del restaurante. Pero además lo es sostenido con un espacio político organizado. No es un grito, una persecución o una torta en medio de la calle fruto de la rabia. Al contrario, gobiernan la rabia y la convierten en potencia. Son una expresión, una más, de que el poder de los de abajo se construya en común y que los de arriba son un desgraciado occidente en el camino de ese poder, de esa fuerza colectiva. Los scratch son la catarsis de una angustia en el mejor sentido. Son mecanismos para que las personas desahuciadas no se vean víctimas, sino sujetos. Es decir, son democracia. Esto es de Cassiopeia Express, en Twitter. Esto es lo que hemos pretendido, ¿vale? Que nos sentáramos arropados, que sintiésemos que no estamos solos y que no necesitamos a nadie para organizarnos, sino que con unos datos de un señor, su trabajo, su teléfono de trabajo, su man, su mail, podemos hacerle llegar como colectivo lo que pensamos de sus decisiones. Bueno, no hemos traído con el teléfono, ¿está Javi? No, vale, ya has traído con el teléfono. Que te vengas, que... Que cojas tú la cámara. Ah, vale, vale, espera. Acabo y ya está. A ver, a ver, a ver... Que somos 500 aquí, eh, que protestamos, eh, 500. Sí, hay mucha gente hoy aquí. Los papeles, se le cae todo. Bueno, da igual. Habíamos traído unos carteles, ayer en Chivas... Es que, bueno, lo montamos con recursos y en Chivas se nos agotaron el lunes. Habíamos traído unos carteles para enseñar, vale. No sé si habéis traído alguno. Los habíamos puesto por Facebook. Era uno, era este. Y el otro, este de aquí, vale. Nada, luego, a ver, hay un pleno. El Javi le hará unos recursos y preguntas que incluyen la moción que no han adquirido aprobar, para que escuchen nuestras propuestas y a ver qué nos dicen y algún punto más. Y nada, si alguien quiere decir algo, el libro está bien. Que se ponga allí, que no se oye. ¡Bajos de estafadores! Eh, me lo preguntan de cuánto nos va a apostar el pleno. Eso mejor se lo preguntan a ellos, ¿no? Yo no lo tengo suerte. Suelta, suelta al partido tú. Bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo José Guerrero y soy de Buñol. Y lo primero quiero dar las gracias y agradeceros el enorme acto de solidaridad y de constitución que habéis tenido los chestanos y chestanas. Para atrás. Para atrás. Ahí, ahí. Como digo, agradeceros el enorme acto de solidaridad y de constitución que habéis tenido los chestanos y chestanas porque podíais perfectamente estar en vuestra casa viendo la basura televisiva o haciendo cualquier otra cosa y estáis aquí. En principio, lo que quiero es, no sé, poner un ejemplo de lo que puede suponer el servicio de ambulancia que nos ha quitado Buñol pero que, sin duda, pues afecta a toda la comarca y algunos pueblos demás, ¿no? Alguna gente aquí en Cheste, algún chestano o chestana puede pensar bueno, nosotros dependíamos de la ambulancia de Chiva y bueno, pues vendrá la ambulancia de Chiva y no va a pasar nada, ¿no? Pues, imaginaros lo siguiente, ¿no? Imaginaros que hay una, hay una urgencia, por ejemplo, en Cortes de Payas ¿Sabéis más o menos por dónde anda Cortes de Payas, no? O Dosaguas, que eran pueblos a los que atendía la ambulancia de Buñol Imaginaros que la ambulancia de Chiva, que es la única que queda está atendiendo una urgencia en Cortes de Payas y en ese momento un chestano o una chestana por la noche tiene una urgencia ¿Qué puede pasar, no? Pues puede pasar lo peor, ¿no? Entonces, yo quiero que seamos conscientes de la gravedad del asunto y que no solo los que estáis aquí y las que estáis aquí que supongo que lo tenéis más o menos claro sino que intentéis transmitirlo a todos los que no han venido porque me parece a mí que los recortes en materia sanitaria nos afectan a todos y a todas de manera igual, da igual fuera de ideología, da igual a un comunista, a un parajista, a un católico le afectan de igual manera los recortes en materia sanitaria o sea, no podemos consentir esto y sería importante que los y las que habéis venido hoy aquí intentéis transmitirlo a los que todavía se piensan que esto no va con ellos o no va con ellas, ¿no? Entonces, me parece a mí que esto es tan grave como que hay muchas vidas en juego Entonces, simplemente quería intervenir para daros las gracias y animaros a que participéis de las siguientes movilizaciones que os informéis sobre las cosas que está haciendo la coordinadora comarcal que se ha formado para luchar un poco contra los recortes en materia sanitaria y una vez más, pues, muchas gracias y nos iremos viendo Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo de Chivas también. El otro día se lo decía a mis vecinos, el lunes pasado democracia es una palabra que viene del griego que significa, por un lado, demos, que es pueblo y gracia, poder democracia es el poder del pueblo democracia no es votar una vez cada cuatro años y desentenderse democracia es hacernos oír nuestro voto no se lo regalamos nuestro voto lo prestamos y lo prestamos para que hagan su trabajo y para que nos escuchen no para que vayan a su aire haciendo lo que les da la gana y ignorándonos y es lo que nos están haciendo nos están ignorando pero nosotros tenemos recursos para hacernos oír y para hacernos ver para que sepan que estamos aquí para que sepan que todos ellos dependen de nosotros que de la misma manera que los sentamos ahí en las pasadas elecciones los podemos votar de su sillón si no hacen su trabajo esta tarde hay un pleno en ese pleno hay un apartado de ruegos y preguntas es el turno vuestro para intervenir cualquier persona tiene derecho a intervenir en ese ruego en ese turno de ruegos y preguntas espero que lo hagáis espero que entréis ahí dentro y que les digáis lo que queremos y lo que queremos es que nos devuelvan nuestra ambulancia porque no es la ambulancia de Buñol es la ambulancia de la comarca y están en juego nuestras vidas el otro día lo comprobamos en Chiva se cayó una señora al medio de la plaza en la concentración nos pegó un susto impresionante son 600 metros lo que separa el ambulatorio de la plaza del ayuntamiento la ambulancia tardó 16 minutos en llegar 16 minutos en movilizarse y recorrer 600 metros imagínense señores que esto sucede de madrugada y que la ambulancia de Chiva tiene que desplazarse a Cortes de Payas porque la ambulancia de Buñol también da servicio a Cortes de Payas y a Dosaguas y a Millares es que estamos con una ambulancia para más de 800 kilómetros cuadrados y estos señores como poníamos en el cartel el señor Guillermo Ferrán se nos mea encima hay que quédale fuera y estos señores que hay arriba nos dicen que llueve afuera que no nos preocupemos no señores no hay que entrar ahí dentro y hay que explicárselo bien con educación con más respeto del que ellos nos tienen pero hay que dejárselo claro así que esta tarde me gustaría veros ahí dentro gracias no fallaremos Buenas tardes estoy sorprendido de verdad la cantidad de gente que ha venido aquí a protestar en contra de los recortes sanitarios en particular y de todos los recortes que estamos sufriendo en general grita, grita yo me había preparado un escrito que iba a leer pero voy a pasar del escrito y voy a hablar pues de la única forma que sé hablar que es de corazón ¿vale? miren, los señores que están ahí dentro en el ayuntamiento el señor alcalde los señores concejales no son más que trabajadores nuestros ¿vale? les podemos exigir que trabajen para nosotros y para nuestro bienestar se ha hablado aquí mucho de scratch de llamar por teléfono de mandar correos electrónicos de todo eso no os voy a pedir eso os voy a pedir que todos conocemos a los concejales y al alcalde que cuando los veáis por la calle les digáis id a consellería y exigid que nos devuelvan la ambulancia que pongan la otra que dice la organización mundial de la salud que nos corresponde y que nos pongan ya un centro de especialidades sanitarias en la comarca porque lo tenemos más que pagado ¿eh? esa gente cobra el sueldo de nuestros impuestos y la sanidad la pagamos con nuestros impuestos así que es simplemente eso os pido que cuando veáis algún concejal o al alcalde por la calle le digáis que vaya a consellería a exigir los servicios que nos corresponden muchas gracias y si alguien quiere hablar sea de aquí del público o el señor alcalde o cualquier concejal del ayuntamiento tiene el micrófono abierto y a su disposición para que diga lo que quiera hola soy David y soy de Cheste yo solo quería decir que no hay derecho aunque se gasten 230.000 euros en reformar el mirador cuando no pueden ponernos en una ambulancia yo creo que más importante la vida de los seres humanos que un puto mirador de mierda muchas gracias grande, grande ¿alguien más tiene algo que decir? ¿alguien quiere hablar? ¿alguna experiencia? ¿algo? pues nada, muchísimas gracias por asistir habrá muchísimas más movilizaciones hasta que consigamos lo que nos corresponde y lo que tenemos más que pagado con nuestros impuestos ahora hay pleno ordinario en el ayuntamiento yo a los que tres os rogaría respeto un mínimo de respeto y en el turno de luego si preguntas el que quiera preguntar algo que con total libertad que levante la mano y que les pregunte lo que quiera que siempre cuentas están para eso muchas gracias muchas gracias eso no es un acto criminal y que no, que tengan que venir una ambulancia de chiva que puedan tardar un cuarto de hora más como ha dicho esta señora para que ellos tengan que ir al hospital eso es para que entriaran a esas personas y poner a gente que sepa gobernar ¡grado! ¡bravo! ¡grado! ¡conciencia democrática! ¿eh? ¿Quién será el tercer? ¿Quién es este chico? Pero de nuevo, aquí vi clarísima. Ojo, que un niño digo algo tan coherente, es increíble. O sea, no estamos aquí solo por nosotros, sino por esas personas que no han podido venir, porque tienen movilidad reducida. O sea, este niño ha sido más solidario. Has dicho las cosas más coherentes a lo mejor que hemos oído aquí, ¿no? Es increíble, de verdad. Muchísimas gracias por venir. Seis estupendos y, bueno, esperemos que, yo sé, no sé, aprueben la moción y que se comprometan y yo qué sé. Se me ha pasado. Muchas gracias a todos, gracias. 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 Gracias.